La Escritura que vamos a leer esta tarde viene del libro de Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos 1 a 6. Efesios 4, versículos 1 a 6. Les doy un momento para que abran sus Biblias. Efesios 4, versículos 1 a 6. La Palabra de Dios dice, Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que fueron llamados, con toda humildad y másendumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos quienes es sobre todos, a través de todos y en todos. Oremos. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra única esperanza. Te agradecemos que mandaste a tu Hijo a este mundo pecaminoso para redimir a pecadores que estaban muertos en sus pecados. Te pido que me ayudes a mí a comunicar tu palabra con claridad, para que tu gente pueda entender y que nos ayudes con el poder del Espíritu Santo a aplicar lo que aprendemos hoy y a recibir tu verdad. Te pido, Padre, que bendigas nuestro tiempo y que todo lo que hacemos y decimos y pensamos te glorifique a vos. Y todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo precioso del Señor Jesucristo. Amén. 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 Solo en mi fuerza es que voy a ir, porque Dios es bueno a mí y en todo me sostendrá. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Cristo dijo, si hay temor, te volvilaré. Solo en mi escuro es que voy a ir, porque Dios es bueno. Y fiel, en todo me sostendrá. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Si por Dios yo estoy, Él vendrá por mí. En la cruz demostró que Él vendrá por mí. Porque Dios es bueno a mí y en todo me sostendrá. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Porque Dios es bueno a mí y en todo me sostendrá. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Puedo correr siempre a Cristo fuerte y dulce. Bueno, amén. ¿Nos podemos sentar? Le invito a tomar sus Biblias y abrir el libro de Filipenses, capítulo 2. El libro de Filipenses, capítulo 2. Hoy vamos a empezar con los primeros cuatro versículos. Filipenses 2, 1 a 4. Y me gustaría empezar por leer este pasaje completamente. Filipenses 2, versículos 1 a 4. La Palabra de Dios dice, Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa, no hagan nada por rivalidad ni por vana gloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y el título de este sermón es La unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Hay una idea, mucha gente lo dice, yo lo he dicho, que todo pecado es igual, que el pecado es pecado es pecado. Pero no es así. La palabra nos enseña que todo pecado no es igual delante de Dios. La palabra enseña que hay niveles de pecado y que hay pecados que llegan a un nivel y son describidos como una abominación a Dios. La palabra abominable o abominación se refiere a algo que es detestable, algo que es repulsivo, algo que es aborrecible, repugnante a Dios. Y el orgullo es un tal pecado. El orgullo llega a ese nivel. Es una abominación a Dios. El libro de Proverbios dice esto, Proverbio 16, versículo 5. Y les pido disculpas porque no tuvimos tiempo de poner todos los versículos en la pantalla, pero los voy a leer. Proverbio 16, versículo 5 dice, Abominable es para Dios todo altivo de corazón o orgulloso de corazón. Ciertamente tal persona no quedará. Es decir, tal persona va a ser juzgada por el Señor. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es cuando alguien se ve más importante que los demás. Cuando alguien se ve más alto. La palabra en el griego y en el hebreo se puede traducir ser alto. Lo que es, es arrogancia. Una persona que es orgullosa es una persona arrogante. Es la misma idea. La persona orgullosa piensa solamente en sí misma y en nadie más. A no sea que necesita otras personas para subir más alto. El orgullo, en muchos sentidos, es el pecado original. Es el pecado que dio a luz a todo otro pecado. Es este pecado cual se encontró en un ángel hermoso. El ángel más hermoso que todos los ángeles vino a ser Satanás. En el orgullo de su corazón, Satanás quiso exaltarse sobre Dios. Intoxicado por su propia apariencia y el deseo de ser Dios, el diablo reveló contra Dios. El diablo reveló contra Dios y el resultado fue su ruina. Y no solamente la de él, pero también la de un tercio de los ángeles, cuáles ahora son demonios. La Biblia dice que el orgullo viene antes de la caída. Proverbio 16, versículo 18. Antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu o el orgullo en el espíritu. Tal pasó con Satanás y sus demonios y tal pasó con el hombre. El orgullo es el gran pecado porque el orgullo lleva a uno, a una persona a querer ser Dios o al menos a querer hacer como Dios. ¿Cómo decepcionó Satanás a Eva en el jardín? Le hizo una pregunta. ¿De veras Dios ha dicho eso? Satanás le hizo cuestionar la palabra de Dios a Eva y a Adán y hace lo mismo hoy. Hace que la gente dude la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente no le crea a Dios y para que la gente luego fuera juzgada como lo fue Satanás. No, dijo Satanás, Dios no quiere que comas de esa fruta porque Dios sabe que cuando comas esa fruta vas a ser como Dios y Él no quiere que seas como Dios. Bueno, ¿qué pasó? Le creyeron a Satanás y en ese instante murió el hombre espiritualmente. En ese instante fue el hombre separado de Dios y eventualmente el hombre murió físicamente. Murió espiritualmente en el pecado, eventualmente murió físicamente también. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pecado trajo a la muerte. es por el pecado que entró la muerte al mundo. El pecado es la puerta por la cual la muerte entró. Nunca fue la muerte parte del plan original de Dios en la creación. Eso entró por parte del pecado, pero en su misericordia Dios no dejó al hombre sin un salvador, tal como dejó a Satanás y los demonios sin un salvador. ¿Pensaron en eso alguna vez? Una vez que pecó Satanás y un tercio de los ángeles ya está. No hay oportunidad para la salvación, no hay oportunidad para el perdón. Pero para el hombre Dios en su misericordia, en su amor prometió un Mesías en Génesis 3.15 un hombre que va a venir y va a ser más de un hombre, Dios mismo encarnado y él va a venir a aplastar la cabeza del diablo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús Cristo. Jesús vino a deshacer todo lo que hizo Satanás, vino a devolver la vida eterna, Jesús vino a vencer la muerte, vino a quitar el pecado y en el futuro a restaurar el mundo a su estado original antes del pecado. Y para los que creen en Jesucristo esta restauración ya empezó espiritualmente, el creyente ya empezó a experimentar el nuevo ser, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que si una persona está en Cristo, unida a Cristo por fe, si tiene salvación, esa persona es nueva criatura, lo viejo ya pasó, todo es nuevo, ya empezamos a experimentar la nueva vida, pero aún el nuevo ser, el cristiano, puede ser influenciado por el orgullo, ¿por qué? porque tenemos la carne, todavía vivimos en el mismo cuerpo, a menudo queremos nosotros que se cumpla nuestra voluntad, queremos que la gente nos alabe a nosotros, queremos ser aplaudidos, queremos ser primeros, queremos ser reconocidos, es cierto, yo siento eso, tal como los discípulos de Cristo, Santiago y Juan, que uno se quería sentar a la diestra del trono de Jesús y el otro a la izquierda, siempre queremos el primer lugar, el mismo pecado, el orgullo, yo quiero ser como Dios, y si no tenemos cuidado, el orgullo nos atrapa, y eso daña a los demás, una persona orgullosa daña a los demás, en la familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos en el trabajo, a donde sea, la persona orgullosa daña a los demás, ¿por qué? porque la persona orgullosa no piensa en los demás, ni siquiera piensa en Dios, entonces tenemos que matar este ídolo seguidamente, porque el orgullo mata a la unidad en la iglesia, el orgullo mata la unidad en la iglesia, gente orgullosa divide, ¿no? tal como el pecado, el orgullo de Satanás, los separó de Dios a él, separó los ángeles de Dios, el orgullo separó al hombre de Dios, si esto entra a la iglesia, causa el mismo problema, nos dividen a uno entre los otros, trae la desunidad, y bueno, ¿cuál es la solución al orgullo que Pablo nos da en este pasaje? y bueno, ¿qué es lo opuesto al orgullo? La humildad, la humildad, el orgullo mata la unidad, el orgullo divide, pero la humildad une, y eso es lo que vemos en este pasaje de hoy, en Filipenses 2, versículos 1 a 4, bueno, la vez pasada vimos que Pablo ya había introducido este tema de la unidad en la iglesia, en versículo 27 del capítulo 1, pero luego se desvió un poco y Pablo empezó a hablar sobre la oposición que los cristianos enfrentan y también el sufrimiento que Dios nos promete como cristianos, pero ahora Pablo vuelve a este tema de la unidad porque había algo, había una facción en la iglesia, dos mujeres se estaban peleando, como dice Pablo en capítulo 4 versículo 2, había dos mujeres que se estaban peleando en la iglesia y esto le preocupó a Pablo, entonces está predicando aquí que la iglesia debe estar unida y les quiero dar tres puntos para dividir este pasaje, tres puntos, el primer punto es este lo vemos en versículo 1 las condiciones para tener unidad las condiciones para tener unidad en versículo 1 dice esto Pablo por tanto si hay algún aliento en Cristo si hay algún incentivo en el amor si hay alguna comunión en el espíritu si hay algún afecto profundo y alguna compasión podemos parar aquí ¿por qué empieza Pablo así con todo esto? bueno yo pienso que es porque estas son las condiciones que deben existir en la iglesia para que haya unidad en la iglesia sin aliento sin incentivo sin comunión sin afecto y compasión no puede haber unidad en la iglesia de Jesucristo estas cosas tienen que estar presentes y si notan estas son todas cosas que Dios mismo no extendió a nosotros por medio de su hijo Jesús y por eso estas son cosas que nosotros debemos extender a los demás para mantener la unidad pero quiero que vean que Pablo no está cuestionando si existen estas cosas o no entre los cristianos en Filipos él lo está afirmando se podría traducir esto así no si hay algún incentivo si hay algún aliento pero podríamos decirlo así como hay tal como hay aliento como hay incentivo como hay amor hagan esto ¿entienden? Pablo dice estas cosas están presentes en la iglesia entre ustedes y por eso deben hacer esto quiero ver estas cuatro cosas antes de seguir primero vemos que en la iglesia hay aliento en Cristo la palabra aliento se puede traducir estímulo o consuelo y note que Pablo dice que este aliento se encuentra en Cristo este aliento este consuelo solamente se encuentra dentro de la gente que tiene unión a Cristo que está unida a él por fe que tiene la vida eterna que Jesús es el que nos consuela en tiempos de sufrimiento inmediatamente antes de que dijo esto Pablo había dicho que los cristianos Dios le ha prometido el sufrimiento que Dios les ha concedido no solamente creer en Jesús pero también sufrir por él pero aquí él dice que en el medio del sufrimiento en nuestras vidas Jesús también nos da el consuelo para poder quedarnos de pie él nos da el consuelo es decir cuando vamos por un momento difícil en nuestras vidas no vamos solos él está con nosotros él está con la iglesia y es este consuelo que es una razón por la cual debemos mantener la unidad en el cuerpo de Dios encontramos la misma idea en Romanos 15 versículo 5 Romanos 15 versículo 5 a donde dice que el Dios que da perseverancia y aliento os concede de ser de la misma mente los unos con los otros según Cristo Jesús Dios da aliento entonces tengan unidad en la iglesia segundo dice él que vemos que en la iglesia hay incentivo en el amor la palabra incentivo tiene casi la misma definición que la palabra aliento es algo que sube el ánimo algo que te da consuelo eso es lo que hace el amor de Dios Dios dice la palabra Dios el Padre ha derramado su amor a nosotros por medio de su Hijo Jesús y entonces nosotros debemos derramar el amor a los demás en Romanos 5 versículo 5 Pablo dice y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado porque aún siendo nosotros débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos Dios derramó su amor nosotros debemos mostrar el mismo amor a los demás la palabra dice que el amor es el vínculo de la unidad Colosenses 3 versículo 14 tercero vemos que en la iglesia hay comunión en el Espíritu comunión en el Espíritu cada creyente en Cristo es habitado por el Espíritu Santo si has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesús la palabra dice que el Espíritu Santo viene y vive dentro de ti y si tenés ese tipo de encuentro con Dios vas a quedar igual no te va a cambiar la vida es por eso que la palabra dice que si una persona dice ser salva dice tener vida eterna pero su vida nunca cambió siguen haciendo lo mismo que siempre el mismo pecado no hay arrepentimiento es mentira no hay vida eterna en esa persona tenemos comunión en el Espíritu por consecuencia todos compartimos del Espíritu Santo tenemos unión en él según primer Corintios 12 versículo 13 dice esto primer Corintios 12 versículo 13 porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo tanto judíos como griegos tanto esclavos como libres y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu entonces que es lo que tienen en común todos los cristianos el mismo Dios el mismo Dios comunión en Espíritu Dios es el que atrae a personas de todo tipo este cuerpo ¿no? somos todos diferentes pasados todos diferentes pecados todo diferente todo ¿qué nos mantiene unidos? el mismo Dios el mismo Dios es como un magneto que nos atrae a todos y nos une y por eso debemos y podemos tener unidad entre nosotros finalmente dice Pablo si hay algún afecto profundo y alguna compasión la palabra afecto aquí es literalmente los intestinos y vino a ser usada esta palabra metafóricamente para describir una afección profunda por otros los intestinos un amor profundo y la palabra compasión también se puede traducir misericordia afección y compasión es fácil de ver como ambas son cruciales para tener unidad en la iglesia no tal como Dios demostró su afección y su misericordia hacia nosotros por medio de su hijo Jesús nosotros debemos demostrar afecto y compasión a los demás sin misericordia sin compasión sin afecto no puede haber unidad porque cada vez que te ofende alguien en iglesia no lo vas a perdonar no no lo vas a perdonar hay que haber misericordia y la palabra dice que como puede un cristiano quien dice que Jesús le perdonó todos estos pecados decir que salvo y al mismo tiempo no tener misericordia no poder perdonar a todos los demás no tiene sentido porque lo que nos perdonó Dios a nosotros es infinitamente más que lo que nosotros vamos a perdonarle a alguien te lo prometo lo que sea misericordia amor afección colosenses 3 versículo 12 dice colosenses 3 versículo 12 por tanto como escogidos de Dios santos y amados vístanse de profunda compasión de benignidad de humildad de mansedumbre mansedumbre y de paciencia es decir todas estas son condiciones para tener unidad y son realidades que existen en una iglesia regenerada una iglesia llena de gente salva esto existe ¿por qué? porque lo produce el Espíritu Santo si vas a una iglesia y no hay estas cosas esa iglesia no es regenerada está llena de gente caída gente ciega y muerta y es por eso que Pablo puede dar el mandato ese es el segundo punto el mandato de ser unidos el mandato de ser unidos es una orden que Pablo da en versículo 2 miren en versículo 2 ahora Pablo dice completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera teniendo el mismo amor unánimes pensando en una misma cosa Pablo dice como todas estas cosas son realidades en la iglesia como tienen compasión amor afección todo esto hagan esto hagan esto ahora completen mi gozo dice a fin de que piensen de la misma manera que nos dice eso que nos quiere decir eso que el gozo de Pablo estaba incompleto no porque esta era una buena iglesia la iglesia en Filipos era una buena iglesia pero no era una iglesia perfecta ninguna lo es y como dijo alguien si encontrás una iglesia perfecta no vayas porque la vas a arruinar no no hay iglesia perfecta y como ya dije había facción aquí entre dos mujeres estaban peleando pero lo que es importante de mencionar sobre esta facción que leí en un comentario esta facción no era una facción sobre doctrina falsa no era facción sobre una herejía en la iglesia ni sobre algo importante estas dos mujeres se estaban peleando sobre un desacuerdo con un tema de opinión quien sabe que es quizás ella quería una quería la alfombra roja la otra negra algo así algo tonto pero era una facción y al fin del día división es división y cualquier división puede derrumbar a una iglesia si no se arregla y todas las iglesias tienen este tipo de personas no personas que son de carácter fuerte apasionadas no que tienen opiniones inmovibles hay hay ese hay tipo de actitud en iglesia por eso es necesario mantener la unidad como se arregla eso entonces importa lo que dice Pablo aquí no porque lo que Pablo quería que completen ellos su gozo lo que él deseaba es lo que Dios desea de su de su gente que tengan unidad eso es lo que oró Jesús en Juan capítulo 17 cuando Jesús le oró al Padre antes de su crucifixión en Juan 17 21 Jesús le dice al Padre que todos los discípulos sean uno así como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la unidad de la iglesia tiene su basis en la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo así de unidos tenemos que ser dice la palabra ahora hay que decir esto si hay razones por las cuales nos dividimos con gente nos separamos la doctrina falsa nos separamos si alguien viene y predica un evangelio falso un evangelio que dice que no es solamente por fe en Jesús pero que hay agregar obras para ser salvo ahí nos separamos porque ese es un evangelio falso dice Pablo en Galatas 1 8 9 la salvación viene solamente por fe en Jesús y nada más gracia y fe la herejía separamos pero también si hay un hermano o una hermana que no arrepiente de un pecado en la iglesia después de varias confrontaciones se echan de la iglesia ¿no? Mateo 18 ¿por qué se echan de la iglesia? para mantener la pureza de la iglesia la unidad si hay razones por las cuales debemos dividir entonces ¿qué significa la unidad en el cuerpo de Jesús? miren lo que dice Pablo Pablo dice que piensen de la misma manera todo empieza en la mente como uno vive empieza en la mente lo que uno hace y lo que uno dice empieza en nuestras mentes ahí origina todo ¿cómo atacó Satanás a Eva? ¿cómo la hizo pecar? le atacó la mente los pensamientos le hizo dudar la palabra de Dios le cambió a Eva su percepción de quien Dios es le hizo creer a Eva que Dios no era honesto que Dios no quiere lo mejor para ti y sus pensamientos ahora de Dios resultaron en su acción de pecar contra él y hace lo mismo hoy hace lo mismo hoy Satanás no quiere que crea la gente que Dios la va a juzgar si no arrepienten y creen en su hijo Jesús no quiere Satanás que la gente crea que Dios si perdona el pecado si uno arrepiente y cree en Jesús Satanás quiere que la gente piense que hay que hacer algo más que es más que la fe que hay que agregar algo a la fe Satanás cristiano Satanás no quiere que pienses que Dios si te perdona cuando arrepentís y confesás tus pecados él quiere que tengas él quiere que tengas la culpa que te sientas culpable porque si te sentís culpable no haces nada para Dios te incapacita ¿no? siempre quiere el diablo que estemos dudando la palabra de Dios todo empieza en la mente por eso dijo Jesús en Mateo 15 19 en Mateo 15 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las inmoralidades sexuales los robos los falsos testimonios y las blasfemías del corazón y cuando la palabra habla sobre el corazón más que nada es una palabra que es usada en vez de la palabra mente ¿no? el corazón es la mente es lo que sos es lo que soy origina todo nuestro pecado en la mente el corazón es el problema la persona necesita un nuevo corazón para ser salva y eso es lo que Dios promete en la palabra un corazón nuevo un nuevo nacimiento una nueva mente ¿no? es por eso que la religión no puede salvar yendo a la iglesia y orando esto y orando eso y dando dinero y esto y eso y sacramentos no salva porque la persona necesita un corazón nuevo y eso solamente lo puede dar Dios y un corazón nuevo llega a uno o lleva a uno a arrepentir y creer en Jesús pero las cosas externas la religión no te puede limpiar el corazón no te puede lavar por dentro solo Dios puede hacer eso solo Dios pero pero aun que tengan los cristianos un nuevo corazón nuevamente sigue la necesidad de pelear con el pecado ¿no? de pelear porque existe la tentación la tendencia de volver a actuar como la persona que éramos antes antes de Cristo de volver la palabra lo llama al viejo hombre o la vieja mujer la persona que ya ha muerto ¿no? por eso esto es algo que tenemos siempre tener en cuenta de pensar de la misma manera como pueblo de Dios eso no quiere decir que vamos a tener la misma opinión en todo esto no quiere decir que no vamos a tener desacuerdos en la iglesia es imposible ¿por qué? porque todos somos individuos ¿qué es lo que quiere decir? que tengan la misma mente lo que Pablo dice es que nos pongamos de acuerdo de mantener la paz en el Espíritu Santo y que todos avancemos el mismo propósito ¿no? que mantengamos la paz para mantener la paz hay que perdonar a otras personas misericordia afecto estén unidos esto es lo que dice Pablo en el resto del versículo 2 miren dice teniendo el mismo amor unánimes pensando en una misma cosa o sea ¿cómo se piensa de la misma manera? bueno primero dice Pablo teniendo el mismo amor el amor es el mandamiento más importante en la palabra de Dios amor a Dios y amor al prójimo y dice la palabra que el amor cumple la ley el amor cumple la ley Romanos 13 8 dice esto no deban a nadie nada salvo el amarse uno a los otros porque el que ama el prójimo ha cumplido la ley ¿qué significa eso? ¿qué dice la ley? no maten no roben no cometan el adulterio bueno si amas a alguien no vas a hacer eso no vas a robar no vas a cometer el adulterio no vas a mentir no vas a hacer todas estas cosas por eso el amor une el amor mantiene las relaciones en la iglesia en nuestras casas en nuestro lugar de trabajo pero ¿qué tipo de amor es este cual debemos tener? no es el amor sentimental del mundo bueno no es el amor que escuchamos en las canciones seculares el amor que sube y baja que viene y va la gente dice me caí en amor ¿no? ¿se dice así en español? I fell in love la Biblia dice no te caes en amor es un concepto mundano la Biblia dice decidís amar decidís amar hasta la persona que no es amable decidís amar este es el amor sacrificial cual es manifestado en obras este es el tipo de amor que llevó a Jesucristo a la cruz amor sacrificial Efesios 5 versículo 2 dice y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios Juan 15 13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos este es el amor que tenemos que tener por los demás y como dice un hombre un teólogo este tipo de amor debe ser extendido no solamente a la gente que nos cae bien eso es fácil pero hasta la gente que no nos cae bien le hago una pregunta ¿le cae bien a Dios el pecador? no y sin embargo Dios nos amó y dio a su hijo por nosotros cuando no lo merecíamos Romanos 5 8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es increíble Cristo no vino a la tierra a morir por nosotros cuando éramos sus amigos pero cuando éramos sus enemigos cuando éramos pecadores criminales delante de él de esa forma demuestra Dios su amor este es un amor práctico no es solo el amor que dice te amo te quiero estoy orando por ti pero es el amor también que actúa es darle a alguien lo que necesita si uno lo tiene así lo define Juan en primer Juan 3 17 18 pero el que tiene bienes de este mundo voy a esperar pero el que tiene bienes de este mundo que son los bienes de este mundo comida ropa y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón literalmente le cierra su compasión ¿cómo morará el amor de Dios en él? hijitos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad es un amor práctico es actuar es hacer eso es lo que debemos hacer también dice Pablo unánimes solo quiere quiere decir comportándonos como un solo cuerpo y pensando en una misma cosa teniendo un propósito ¿cuál es el propósito de la iglesia? avanzar el evangelio de Jesucristo ¿no? la gran comisión la gran comisión hacer discípulos bautizándolos ¿no? este es el mandamiento estén unidos tengan el mismo propósito y finalmente Pablo dice ¿cómo se puede cumplir esto? ¿cómo se puede mantener esta unidad? el tercer punto es este ¿cómo tener unidad en la iglesia? ¿cómo tener unidad en la iglesia? versículos 3 a 4 Pablo dice no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos no considerando cada cual solamente los intereses propios sino considerando cada uno también los intereses de los demás aquí vemos cómo debemos actuar en la iglesia de Jesucristo para mantener la unidad y Pablo ya les dio el objetivo estén unidos ahora les da el cómo y en estos dos versículos vemos tres negativos y dos positivos bueno tres cosas que no debemos hacer y dos cosas que sí debemos hacer primero dice en versículo 3 no hagan nada por rivalidad la palabra rivalidad también se puede traducir ambición egoísta esto es cuando querés elevar tu nombre sobre todos los demás y a todo costo sin importar el daño que estás causando y la desunión que estés creando en la iglesia es la misma palabra que Pablo usó para describir a las personas que estaban proclamando a Cristo en versículo 17 de capítulo 1 que proclamaban a Cristo para hacerle daño a Pablo con ambición egoísta esta es la misma mentalidad que tuvo Satanás cuando se quiso exaltar sobre Dios a cualquier costo y en la palabra nos dice que esta es una de las características de los incrédulos es un fruto de la carne en Galatas 5 versículo 20 dice idolatría hechicería enemistades pleitos celos ira contiendas misma palabra disensiones partidismos esto es un fruto de la carne Santiago 3 16 dice donde hay celos y contiendas allí hay desorden y toda práctica perversa Pablo dice no hagan nada de esa manera con ambición egoísta con rivalidad con contención pisoteando los demás para cumplir lo que uno quiere para sí mismo segundo dice ni por vana gloria la vana gloria se refiere a alguien que se cree ser más de lo que actualmente es piensa ser más importante que los demás más valioso que los demás se ve como si estuviera sobre todos los demás mirándolos por debajo la ambición egoísta tiene que ver con lo que uno hace la vana gloria tiene que ver como uno se percibe lo dijo un predicador vana gloria la palabra vana significa vacía no tiene sustancia esta es la mentalidad que tuvo satanás cuando quiso destronar a dios para él sentarse en el trono satanás se estimó equivocadamente a sí mismo pensando que tenía el mismo valor que dios o más pensando que era digno de la misma gloria y vemos esa mentalidad hoy la vemos en todas las redes sociales en tiktok en instagram en facebook todos se pintan bien se sacan fotos con filtros no se enojen si hacen eso no está malo sacarse un selfie de vez en cuando está bien pero digo el exceso el exceso de eso es gente que se exalta a sí misma se piensan muy especiales porque quieren ser aplaudidas quieren los likes los comentarios ser admirados alabados pensando que son mejores que todos los demás pero esa mentalidad la vemos en todas personas a niveles distintos estaba mirando las noticias leyendo las noticias hace unos días cristiano ronaldo unas noticias donde dice él yo soy diferente que los demás y yo pienso leí un poco la idea es que yo soy mejor yo estoy otro nivel y quizás que sea la verdad pero no importa es la manera de pensar que es el pecado una persona puede ser lo mejor en lo que hace y no tener vana gloria no el pecado es como uno piensa de sí mismo tal mentalidad no puede tener lugar en la iglesia de Dios porque dice la palabra hay un solo señor hay un solo rey y una sola cabeza sobre la iglesia el señor jesucristo él se merece toda la gloria toda la alabanza y por eso si hay gente que empieza a pensar en su propia gloria en la iglesia y en hacer cosas en la iglesia para ser aplaudida para ser alabada eso trae división ¿por qué? porque no están con el mismo propósito que todos los demás ¿no? quieren cumplir lo que ellos quieren cumplir bueno ¿cuál es la solución? tercero Pablo nos dice aquí ¿cómo debemos pensar? ¿cuál es el cura? no, no, el cura la cura la cura dice Pablo si no estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos ¿cuál es la clave para mantener la unidad? la humildad ¿qué es la humildad? la humildad bíblicamente definida es esta es tener una comprensión correcta de lo que somos es cuando nos evaluamos a nosotros mismos bajo la santidad de Dios ¿y qué vemos cuando hacemos eso? vemos vemos que no somos tan especiales vemos que somos pecadores que somos pobres y caídos vemos que somos personas que constantemente necesitan la gracia de Dios la misericordia de Dios que tenemos esa o cuando tenemos esa mentalidad es difícil creer que uno es gran cosa cuando nos vemos como pecadores como lo que somos si perdonados por fe en Cristo pero pecadores cuando pensamos así de nosotros mismos como dice Pablo podemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos a nosotros mismos podemos ver a los demás como más valiosos como más importantes porque entendemos que los pecados de los demás no son peores que los míos no no son peores que los míos fíjense a donde empieza la humildad de la mente estimen no estimen humildemente y es más la humildad es necesaria es muy importante esto ya casi termino la humildad es necesaria para ser salvo porque para una persona ser salva necesita reconocer que esa persona es un pecador o una pecadora delante de Dios uno necesita reconocer no soy bueno no me merezco el amor de Dios el perdón de Dios necesita ver y entender que no puedo hacer nada para llegar al cielo que no puedo ser religioso suficientemente para ir al cielo que lo que necesito es un salvador necesito misericordia si no hay humildad la persona no puede ser salva no vemos eso en la historia del 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 fariseo y el publicano se diría tax collector el que colecciona las taxas que estaban los dos orando y el fariseo decía gracias Dios que yo no soy como este que yo siempre estoy orando y hago esto y eso soy muy religioso y aquí está el otro hombre no puede ni mirar al cielo perdoname Dios soy un pecador necesito gracia ¿cuál hombre fue justificado dice la palabra? este el fariseo se fue a la casa muerto en sus pecados porque la religión no salva Jesucristo salva Jesucristo salva primer Pedro 5.5 dice Dios opone a los orgullosos pero les da gracia a los humildes ¿no? ¿querés ser un enemigo de Dios? sé orgulloso ¿querés la gracia de Dios? hay que bajar hay que bajar y luego dice en versículo 4 ya terminamos no considerando cada cual solamente los intereses propios sino considerando cada uno también los intereses de los demás aquí hay otro negativo y positivo no hagan esto hagan esto bueno es muy simple no debemos prestar atención solamente a lo que nosotros necesitamos sino también estar atentos a las necesidades de los demás y la palabra considerando indica esto que estamos prestando atención en la iglesia para reconocer necesidades como para reaccionar esta persona necesita algo yo lo tengo se lo voy a dar esta persona necesita aliento voy a hablar con ellos eso es lo que es prestando atención como para reaccionar para ayudar para actuar para actuar la palabra esta es muy importante porque hay gente que va a la iglesia y no viene con esta mentalidad viene con esta mentalidad van a la iglesia como me pueden servir a mi hoy que me pueden dar a mi hoy que me va a decir algo lindo hoy como me voy a sentir yo cuando voy a la iglesia pero la idea es esta venir con esta mentalidad como puedo servir como puedo dar como puedo alentar a alguien esa es la idea porque la gente que va a esas iglesias y yo 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 que me sirvan a mi y si no me gustó el sermón y si no me gustó la canción y si nadie me dijo algo bonito hoy se van a otra iglesia que está ahí para servirles pero la palabra dice que la iglesia no está ahí para servirnos a nosotros pero que nosotros estamos en la iglesia para servir a la iglesia por eso Dios le dio dones a cada persona ¿para qué? para armar la iglesia y yo tengo un solo don puedo enseñar pero ¿qué don tenés vos? ¿qué dos tenés? ¿no? y todos somos un cuerpo no todos pueden tener el mismo don sino no se haría nada en la iglesia últimamente noten que Pablo no dice que no se preocupen de sus propias necesidades no dice vendan todo lo que tienen y dénselo a la gente no dice no se preocupen por sus propias necesidades solamente solamente dice ¿no? solamente es un mensaje simple de entender difícil de obedecer ¿no? pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos pero hay que pelear por esto todos los verbos en este pasaje están en el presente que nos indica que siempre tenemos que estar haciendo esto pensando de esta manera amando de esta manera buscando esta manera negándonos a nosotros mismos cada día ¿no? cada día y como vamos a ver la próxima vez esto es lo que hizo Cristo en su encarnación se humilló a sí mismo para venir a la tierra a redimir pecadores él es el máximo ejemplo de lo que dice Pablo aquí bueno oremos Padre venimos nuevamente en el nombre de tu hijo Jesús gracias por tu palabra gracias por hacernos recordar que no depende de nosotros la salvación pero que es solamente por gracia por fe en tu hijo Jesús sin la necesidad de obras pero también nos recordás que una vez salvos una vez creados nuevamente en Jesús si nos has dado una vida nueva y te pedimos que nos ayudes en el poder del Espíritu a vivir de manera que es digna del Evangelio que nos salvo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén que nos salvo en el nombre que nos salvo